Con sentimiento y cariño, los cumbiancheros de Ovalle Se acabó mi apá, ya no pudo más Ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente, ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle, deberás que duele al saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón y se complicó Se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerzas, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más de dolor Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echar este de mes Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz, se llegó la hora Te voy a encargar si no escucho pedir que nos eches por Así está la vida y así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? Y un gran saludo para Iván Ulises Allá en el cielo Y para todos los padres que ya no están con nosotros De parte de los cumbiancheros de Ovalle Que te vaya bien, mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echar este de mes Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz, se llegó la hora Te voy a encargar si no escucho pedir que nos eches por Así está la vida y así son las cosas Que Dios te bendiga, mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? Te voy a encargar si no escucho pedir que nos eches por